Para TVC, nos encontramos en las instalaciones acá en el Estado del Movimiento Republicano. Aquí vamos a hablar con su Secretario Nacional, que tiene una información que dar sobre el Partido Republicano acá. Buenos días. Buenos días. Sí, exactamente estamos aquí en el Estado de Valina, tratando de montar el equipo promotor del Movimiento Republicano. Estamos visitando las comunidades, estamos visitando los municipios, cada uno de ellos, con el fin de dejar sentado las bases del Partido Republicano, donde vamos a dar una ardua pelea en defensa de los intereses de los valinenses. Nosotros como republicanos estamos dispuestos a dar todo lo que sea posible por rescatar a la República que se está perdiendo. Hago un llamado a todo el pueblo del Estado de Valina, que nos acompañe a todas las personas que están involucradas con el Movimiento Republicano. También hemos llamado a que salgan a votar, a que salgan a votar el voto, a firmar, para el revocatorio. Somos uno de los partidos que es prioritario en esta solicitud de revocatorio al Presidente de la República para sacarnos al comunismo. De lugar al comunismo desaparece la República. Así que es una lucha que hay entre comunistas y republicanos. Únete a la República a defenderla. Y aquí está el Movimiento Republicano para hacer de este movimiento lo que éramos antes. Éramos ciudadanos, prósperos y ahora estamos en la progresa total. Rechazados. Esa es la información que se genera hasta ahora de la instalación del Movimiento Republicano acá en el Estado. Para TV Calle, reportó Pedro Lárez. Gracias.